Luego de que el Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas de la UDG cuestionó las cifras de desaparecidos, el gobierno del estado negó rotundamente que exista una manipulación en el registro estatal y que borre a sus desaparecidos. Mediante un comunicado, el gobierno del estado afirmó que pone a las víctimas en el centro de la estrategia. El estado tiene un sistema local de registro que tiene los datos más confiables tanto del número de personas desaparecidas como localizadas. Y respecto a las fichas publicadas por la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado no necesariamente coinciden con las cifras de este sistema SISOBIT porque se emiten previa petición y autorización de las familias y según la autoridad no ocurren todos los casos. En esta administración se han localizado 13.594 personas de las cuales 11.477 han sido localizadas con vida. El sistema se actualiza el día 10 de cada mes. La mayor parte de esta discrepancia de datos entre el estado y la federación sobre los números de desaparecidos se origina en dicha plataforma ya que muchas veces se duplican los registros. Se lee en el comunicado. Además hay algunos casos en donde Jalisco ha localizado a la persona desaparecida. Sin embargo, en el registro nacional sigue vigente porque el estado no puede aplicar la baja ya que el registro fue dado de alta por otra institución. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.